...con nuestro analista Ignacio de Moya. Don Ignacio, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué opinión le merece esta reforma de la Ley de Seguridad Nacional que pretende llevar a cabo Pedro Sánchez? Bueno, me parece que es otro paso más hacia el cambio de régimen hacia el que nos lleva, obviamente. A mí me recuerda mucho, o encuentro mucha similitud con la obra de Walter Lippmann de 1922, Opinión Pública, donde nos hablaba de cómo pasar de una democracia a una autocracia, o incluso con las políticas que aplicaba Vladislav Surko en la Unión Soviética desde el principio de los 90, pero principalmente con Vladimir Putin, con una democracia guiada o tratando de llevar al país a una democracia administrada. ¿Qué es lo que trata de hacer Pedro Sánchez con esto, más allá de un cambio de régimen? Pues, obviamente, tratar de desaltarse o tratar de evitar tener que llegar a la aprobación de un estado de alarma en un momento de crisis que se pudiera dar, obviamente, sobre todo a raíz de las posibles resoluciones que dé el Tribunal Constitucional en un momento determinado sobre algunas normas que se han podido aplicar durante el estado de alarma. Así evita, obviamente, ese paso y tiene las manos libres para hacer y deshacer lo que quiera, pero el tema es más grave de lo que parece, porque nos estamos centrando principalmente en que puede apropiarse de determinados bienes de las personas, pero realmente lo que está haciendo es apropiarse de la soberanía nacional. O sea, está apropiándose de todas las vidas de todos los españoles, obviamente, e incluso por encima de las cortes, incluso con más poder que las cortes, con más poder incluso que el jefe del estado, y eso, obviamente, nos lleva precisamente hacia un régimen más autocrático, donde decisiones arbitrarias de un determinado gobernante puede decidir cuáles son los designios de un país. No solo hablamos de bienes y de propiedades de personas, estamos hablando también del cierre o la utilización de empresas, de los propios medios de comunicación puestos a su servicio, y esto, obviamente, deriva y clarifica y confirma lo que Raimon Aron decía en su libro Democracia y Totalitarismo, cómo se llevan a cabo, cuáles son los pasos para llegar de un régimen democrático a un régimen autoritario, siempre y cuando no sea por la fuerza. ¿Cómo se llega? Primero ganando unas elecciones, llegando al poder, monopolizando el poder, que en este caso en España lo vemos, obviamente, por los pastos que hay en el arco parlamentario, con socios que quieren a todo menos a España. A partir de ahí tratan de monopolizar todos los medios de comunicación. Vemos cómo en España hay muchísimos medios de comunicación al servicio y comprados por el propio gobierno, que tratan de generar una verdad única o una verdad absoluta sobre lo que el gobierno dice, ¿no? Es como si fuese el pan nuestro de cada día y es la única verdad. A partir de ahí vemos cómo poco a poco tratan de introducirse también en el sistema económico y en el devenir económico del país, que también lo está haciendo este gobierno, lo hizo durante la pandemia, y lo está haciendo con el incremento bestial de impuestos en todas las esferas que puede, tratando de controlar así también un poco más y asfixiar y poner a su servicio a la ciudadanía. Y a partir de ahí ya entramos en otros temas, que podría ser el control también del ejército, la militarización de la sociedad, a través, obviamente, de otra serie de herramientas que no dudo que llevará a cabo. ¿Qué está utilizando también? Lo que hemos dicho muchas veces de la agitación y la propaganda, que es de lo que se vale, frente a la información y la certeza. Si nos damos cuenta, este proyecto de ley ha salido justo a la luz, poquito después de que se aprobase la ley trans. Es decir, por un lado nos vende determinados mensajes y determinados resquicios de libertad, mientras que por otro lado lo que está haciendo es quitarnos precisamente esa libertad y volvernos esclavos de unas decisiones arbitrarias del propio presidente. Don Ignacio, hemos ilustrado algunas de sus palabras ahora con imágenes de Hugo Chávez. ¿Podemos entender que Sánchez está cayendo en la tentación dictatorial y que pretende convertir a España en un régimen bolivariano como el de Venezuela? Hombre, Sánchez no ha caído en la tentación de la manzana. Sánchez se ha comido la manzana entera. Por supuesto que estamos en el mismo proceso, pero de una manera muchísimo más acelerada de lo que se llevó a cabo, del proceso que se llevó a cabo en Venezuela. El problema es que la población venezolana ya llegó un momento que no tenía herramientas para poder luchar contra ello. Nosotros, gracias a Dios, todavía, estando dentro de la Unión Europea y con una sociedad que todavía confío en que sea lo suficientemente coherente y formada y crítica con lo que está sucediendo, todavía podemos revocar esto que está ocurriendo. Ahora, va a depender mucho también del espíritu españolista que tenga la sociedad y de las ganas de querer cambiar las cosas, porque no olvidemos que Venezuela también en un momento determinado, el país más rico de toda América Latina, con las reservas de petróleo prácticamente las más grandes del mundo, pensaba que eso no iba a ocurrir, que a ellos no les iba a ocurrir como había ocurrido en otros países del entorno. Y en España creo que existe un poquito también ese pensamiento, cómo nosotros, un país de primer mundo, un país desarrollado, vamos a caer en eso. Bueno, Venezuela era el primer mundo cuando entró en ese proceso, y creo que vamos en la misma dirección, sin ninguna duda, espero que se pueda revertir, ya veremos cómo. Pero ante esta amenaza de nuestras libertades, ¿hay herramientas que nos puedan proteger? Llámese Tribunal Constitucional, no sé, el arbitrio de la Unión Europea, ¿algo? ¿Podemos defendernos ante esta amenaza? Yo creo que los medios de información internacional podrían ejercer una presión muy fuerte sobre lo que está ocurriendo en España, principalmente a través de medios europeos, ¿no? Ahora bien, si esta ley sale adelante, sabemos que es que ni siquiera el Tribunal Constitucional va a poder mediar en un momento determinado sobre las decisiones que toma el Gobierno, porque esta es otra, nos hablan de que se tomarán este tipo de decisiones en momentos de crisis, pero ¿crisis de qué tipo? ¿Crisis políticas, crisis económicas, crisis sociales, crisis sanitarias? ¿Quién mide el nivel de crisis? ¿O cuándo se considera que estamos en una situación de crisis para aplicar este tipo también de criterios? Como siempre, el presidente deja las cosas en un momento determinado de forma muy ambigua, para luego, después, pues ya que vengan los elementos más graves. Ahora, ¿cómo se puede hacia el interior de España tratar de revertir esta situación? Yo siempre lo he dicho, no tengo la menor duda que nosotros necesitamos una marca común de la oposición. Mientras la oposición no esté unida, la oposición tiene un mensaje relativamente similar, pero la oposición no es una marca común. Y mientras no sea una marca común, vamos a tener Sánchez para mucho tiempo y mucho rato, porque seguramente dentro de dos años, pues obviamente habrá elecciones. O quiero pensar que vamos a tener elecciones, porque en Venezuela también había elecciones. Ahora, bien dice Pedro Pedrosa muchas veces que una cosa es poder votar y otra cosa es poder elegir. ¿Puede ser tanto el control, la permeabilidad que tenga en diversas instituciones este gobierno, que llegue un momento que nos encontremos en esa situación y ya no tengamos vuelta atrás? Yo no sé ya a nivel jurídico si la Unión Europea permitiría que se diesen determinadas situaciones en nuestro país, seguramente no, pero el daño que está infligiendo y el daño que puede ocasionar puede ser tremendo para la supervivencia del propio país, de la propia España, como la conocemos. Porque, como le digo, esto es un ataque contra la soberanía nacional. Y en esos momentos de crisis, ¿quién nos dice que además no saque adelante en un momento determinado el proceso secesionista de Cataluña? O en el País Vasco, o en Baleares, o en la comunidad valenciana. Y es... Poco a poco va sumando ingredientes para llevarnos a un cambio de régimen que sea muy difícil poder darle la vuelta. Madre mía, veremos lo que nos depara este Gobierno. Don Ignacio de Moya, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias, don Javier. Un abrazo, cuídese mucho. Hasta luego, muy buena noche. Don Roberto, ¿qué le parece? Gracias.